hoy es domingo las seis de la mañana pero tengo muchas ganas de trabajar voy a quedar acostado todavía a ver si me quito las ganas voy a dormir otras 3-4 horas a ver si me quito trabajar porque tengo muchas ganas de trabajar solo trabajo lunes a viernes pero ayer y hoy tengo muchas ganas de trabajar ya cállate vos de estar hablando allí mano no jodas sí pero pues hoy no hay trabajo me dejas dormir hoy es domingo es día descansar cállate ya lo que pues hay alguien te está durmiendo no estás dejando dormir porque no hay trabajo pero a mí me pasa lo contrario cuando no hay trabajo tengo muchas ganas de trabajar y mejor me voy a quedar dormido a ver si me quita estoy cansado trabaje toda la semana hoy es día descanso hoy son las seis de la mañana no es la jodas mano ya cállate pues